Los dos últimos gobiernos destruyeron la economía nacional. Y la verdad es que la causa de las destrucciones siempre gastaron más de lo que le ingresa, porque el hilo conductor de toda la inflación en Argentina fue siempre el déficit fiscal. Y lo digo yo que en Córdoba no tenemos déficit fiscal. Y para acabar con el déficit fiscal, no es necesario hacer un ajuste salvaje, como mencioné hace unos minutos, sino es necesario tomar las medidas adecuadas, porque hay más de 10 puntos del Producto Bruto entre la superposición de funciones, entre nación, provincia y municipio, entre el déficit de las empresas públicas, entre los subsidios a la economía y entre la evasión impositiva, que tenemos una media de evasión más grande que en Latinoamérica. Y lo demás es tener un banco central que custodie el valor de la moneda y que no financies puramente al gobierno. Y por eso hay que darle independencia y hay que elegir el presidente del banco central de la oposición. Y claro que hay que ir a un tipo de cambio libre y único. Pero hay que evitar la hiperinflación, porque si no vamos a tener una mega devaluación que va a hacer sufrir mucho más al pueblo argentino. Por eso en la transición hay que tener dos tipos de cambios. Tipo de cambio comercial competitivo y tipo de cambio libre. Si tenemos cero de déficit fiscal, si tenemos independencia del banco central que no financia espuriamente al tesoro, seguramente vamos a generar confianza y seguramente van a converger el tipo de cambio comercial con el tipo de cambio libre, porque va a bajar el tipo de cambio libre. Porque el tipo de cambio hoy no es 800 pesos ni son los 350 que artificialmente pone más. Esto es lo que vamos a hacer porque Argentina, para ser un país normal, precisa tener tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario.